La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy viernes 23 de octubre, vigésima novena semana del Tiempo Ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Gracias de todo corazón por apoyarnos. Muchísimas bendiciones. Hoy también en la Eucaristía vamos a ofrecerla por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por todas las demás intenciones que ustedes nos han pedido. Oramos por el eterno descanso de Deysi Geraldino, Ramón Alberto Vargas, Mariera López, Isa Gadala María, Pedro Eugenio Tejeda, Miguel Andrés Nuez, Isabel Zapata, José Alí, Carmen López, José Elpidio Corto Real, Juan Carlos Díaz y Zacarías de los Santos. Para presidir la Eucaristía de hoy está con nosotros el padre Nazario Moreno de la parroquia San Pedro Nolasco del bairro Enriquillo de Herrera. Oramos por sus intenciones, por sus proyectos, así como también las personas presentes en el estudio, puesto de pie y con esa alegría en el Señor, iniciamos cantando. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconocamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros veamos nuestros corazones a veces manchados por nuestra desobediencia para que Dios nos perdone. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, sirvamos a tu grandeza con sinceridad de corazón. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sé siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todo y está en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Dichoso el hombre que a Cristo encuentra en el tesoro las Escrituras, pues no promete vida abundante y su palabra la libertad. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras va con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no haya pagado la última moneda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, en este viernes 23, que el Señor nos conceda esa gracia de la unidad y de la paz, de sus favores sobre todo, ¿no? En un tiempo un poquito complicado, perplejo, pero siempre esperanzado, siempre esperanzado. En esta semana pasada también se ha hablado un poquito sobre esa especie de apartarnos del mundo, de la carne, de lo que nos arropa. Hoy, la carta a los Efesios, allá en Éfeso, pues, nos manda la unidad. Para vivir en unidad, tenemos que borcarnos todos. Hay un ejemplo muy bonito que usaban en los campos, donde había como si fuera una manada, un grupo de hombres, se juntaba, iba al conuco de una sola persona y barrían el conuco, lo limpiaban bien. Hoy día, la gente, cada uno limpia la cosa solo, o sea, se divide. Y, sin embargo, Pablo va hablándonos que tenemos que ir hacia esa perfección, pero juntos, unidos al hombre perfecto, a la unidad. La unicidad viene por la cooperación de cada uno en particular, en la familia también, el papá, la mamá, los hijos, cada uno aportan a un solo objetivo, una sola meta, que es la salvación. Y es la unidad, es la paz, es la justicia, es la concordia. Y si lo hacemos cada uno por su lado, es imposible que se logre. Es imposible. Por eso, Dios nos da sabiduría, conocimiento, capacidades, talento, para poder empeñarlo y ponerlo al bien y al servicio de lo que queremos alcanzar, la unión. No obstante, el Papa, ya ustedes vieron la encíclica, ¿cuál fue la que sacó? Bueno, habla de la fraternidad, sobre todo, y de la amistad social. ¿Por qué? Porque eso falta en el país. Queremos libertad, pero no compartimos, decían los exponentes. Uno no comparte, no se integra, no apoya, y cada uno jala para su lado, para su bolsillo, para sus intereses, y así ni siquiera la iglesia, que a veces se presta para eso. Cuando no lo hace, a veces también da como que silencia, y hay pecado de omisión, porque no sale al frente, para que se contribuya como debe ser realmente. ¿Qué significa eso? Que no podemos pasar por baño tibio, manitas suaves, sino poner el empeño de quitar las cosas que no nos dejan crear la unidad. El hombre perfecto, la unicidad, como dice en la carta a los Efesios. Un solo cuerpo, un solo señor, una fe, un bautismo, una sola fuente, un pueblo, un pastor, un rebaño, no queremos más. ¿Por qué tenemos que buscar tanto si tenemos un solo señor? Buscamos muchos señores, buscamos mucho bautismo, y buscamos mucha fe, creer en otra cosa, pero tenemos una sola gracia, que es Dios, que está entre nosotros, y por eso caminamos firme, confiado. Esta es la invitación, y como dice el mismo también Lucas, que es el hombre de la libertad, sean libres, no sean esclavos, si ustedes saben interpretar los acontecimientos atmosféricos de la naturaleza, ¿por qué entonces no sabemos descubrir la presencia de Dios en la pandemia? Bueno, bueno, claro que sí, en las enfermedades, en las circunstancias adversas que van contraria a uno, ¿no? Descubrir a Dios ahí, y no desesperarse, no desesperarse hipócritas, ¿no? ¿No? Saben hacer otra cosa bien, pero a Dios no. Y a Dios sí es que hay que saber, a Dios es que hay que saber y descubrir, como decía Pablo, allá en Galacia, a los corintios, para con los judíos también. La circunstancia no sirve de nada, déjense llevar del espíritu. Aquí tenemos que dejarnos llevar de la sabiduría de Dios, para que hagamos las cosas y descubramos las cosas que son de Dios. No nos equivoquemos por otra vía, sino que podamos dirigirnos perfectamente. Por eso decía de la unión allá en la Carta a los Efesios, la unión. Y la unión se va conformando siendo dirigido por Dios en la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué es que nos ayuda? Dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Solo Dios puede ayudarnos a vivir la integridad. No hay cosa más hermosa que la felicidad en la integridad y la integridad en la felicidad y la fe llevada en el amor, también diría Pablo. Entonces pidamos hoy, en este viernes 23, que Dios Padre ponga en tu corazón y en mi corazón la interpretación de los signos de la presencia de Dios. En mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, en mi empresa, en mi parroquia, en las instituciones, en las radios, donde quiera que estemos. Es hermoso eso, para mí es hermoso y cada día me llena de alegría. Aquí ahora mismo estamos en eso. Yo estoy interpretando que si me invitaron aquí por algo será. Algo tiene Dios conmigo. Yo tengo que interpretar eso, esas oportunidades. Y olvidarme un poco de las otras cosas. Que entorpecen, impiden. Entonces que Dios le bendiga a cada uno en este mes de rosario de la Virgen María, nuestra madre. Ahí podamos descubrir a través de ella y por ella, la presencia de Dios que camina a nuestro lado, como María, madre nuestra. Amén. Vamos, hermanos, a presentar esta nuestra súplica a Dios, nuestro Padre, para que Él interceda por nosotros. Para que los cristianos vivamos en coherencia nuestra vocación y humildad de corazón, fomentemos la unidad, el amor y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que los sacerdotes sean vínculo de comunión entre los fieles y los pastores y transmitan la vitalidad de la fe y la vida nueva del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que contemplando la palabra de Dios, nos dejemos modelar por ella y muchos se sientan urgidos a seguir más de cerca a Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sí, Padre, mire estas oraciones que te hemos expresado en voz alta, las que están en el corazón, que tú muy bien conoces, que ahí en el silencio tú sabes descubrir lo más secreto de nuestra vida. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Preparamos. Amén. 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 Todo lo que soy, todo lo que tengo es tú y yo. Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concédenlo, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los misterios y mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesite nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya en nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando lleno de alegría diciendo... Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo y la tierra. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo es Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed de todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, bendito seas, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a su discípulo diciendo, tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado seas, gloria por siempre, Señor, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de ese Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya interjeción confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, Pelegrina de la Tierra, a tu seguidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Soria Costa, a los de la Episcopal, a los premítulos y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera muy especial, a aquellos que hemos presentado al inicio de la Eucaristía, con nombres y apellidos, familiares, esos amigos, allegados, conocidos, para que Dios le pueda premiar y ellos hayan acertado en escuchar la voz de Dios más que la del mundo. Concesa un descanso eterno y que brille para ellos la luz eterna. Las almas de estos hermanos nuestros queridos descansen en paz. Amén. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibos en tu reino, donde esperamos a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concesa al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, por ser hijo de Dios, nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que viviste y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz deseenite siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el gesto de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh, Jesús mío, yo sé que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Hostia cuerpo del Señor, forma del pan del amor, hacimos de comunión, manjar de la redención. Hostia cuerpo del Señor, forma del pan del amor, hacimos de comunión, manjar de la redención. Eres el pan que con fe en los cristianos comemos, el maestro que todos queremos, al que nunca debemos cambiar. Eres el pan que con fe en los cristianos comemos, el maestro que todos queremos, al que nunca debemos cambiar. Hostia sagrada, eres Dios, cuerpo de nuestro Señor, signo de amor y unidad, rica comida de paz. Hostia sagrada, eres Dios, cuerpo de nuestro Señor, signo de amor y unidad, rica comida de paz. Eres el pan que con fe en los cristianos comemos, el maestro que todos queremos, al que nunca debemos cambiar. Eres el pan que con fe en los cristianos comemos, el maestro que todos queremos, al que nunca debemos cambiar. Al que nunca debemos cambiar. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales, y seamos intruidos por los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien hermanas, hermanos, estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía de hoy viernes. Queremos agradecer a las personas que nos sintonican a través de la radio, los que nos siguen por Televida. agradecer a tantas personas que se han motivado a apoyar estos medios de comunicación, los que lo han hecho, los que están por hacerlo. Gracias. Que Dios premie su generosidad. A las hermanas que vienen y hermano al estudio. Hoy agradecer a la hermana Esperanza Alí, que vino a proclamar la palabra desde la zona oriental. Muchas gracias. A nuestro querido Cristian Jiménez, de las parroquias San Maximiliano Colve, y Nuestra Señora de la Anunciación de los Frailes. Gracias, Cristian, por apoyarnos. Y, por supuesto, al padre Nazario Moreno Gómez, de la zona de... Bueno, ahora está en el barrio Enriquillo, pero usted es de muchísima parroquia. Así es que ese saludito a la feligresía de la parroquia San Pedro Nolasco. Sí, esa gente, buenísima. Sí, lo están tratando bien. Uy, qué bueno. Agradecido plenamente. Qué bien, padre. Bueno, y a las demás parroquias en las que usted ha estado. Que estamos en conexiones, sí, estamos constantemente. Así es, así es. Bueno, pues, gracias, padre, por una vez más aceptar estar con nosotros. Ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición. Muy bien, esta bendición para cada uno de ustedes y todos aquellos que están alimentando y nutriendo esta fuente de la vida donde nos encontraremos con el Padre Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Rey de nuestra vida, y la protección de María, nuestra madre, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mira lo que hice mi Jesús. Mira lo que hice mi Jesús. Me levantó y me liberó. Mira lo que hice mi Jesús. Mira lo que hice mi Jesús. Mira lo que hice mi Jesús. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa. La Santa Misa.